Debido a este fenómeno climático que afecta a nuestro país, el municipio del Rama sufre ya su afectación, provocando el desborde del río escondido, inundando ocho barrios, donde hasta el momento se contabilizan 53 familias autoevacuadas y 18 familias en cuatro albergues habilitados por la Comupred. El acompañamiento de nosotros a las familias de nuestro municipio, o de los barrios más bien, que tenemos afectados, ya, entonces ahí estamos permanente acompañándole a la familia para ayudarles por el momento a autoevacuarse. El alcalde municipal, el secretario político municipal, además de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, están monitoreando constantemente el comportamiento del río escondido y realizando visitas a la población, dando acompañamiento y llevando el mensaje y el apoyo de este buen gobierno sandinista solidario. Bairón Arrieta, Multinoticias.